¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el chef Carlos Fumilembro y hacemos Carlos Cocina en especial de fin de semana. Estamos transmitiendo este Carlos Cocina desde aquí, Carlos Cocina Mercado Gourmet en el Parque Arauco para que vengan a conocerlo en estos días previos a las festividades patrias. Nos estamos preparando y ustedes saben que aquí hay puro producto chileno. Y en ese marco hoy día también queremos orientarlo porque les queda una semana para hacer sus compras de carne para su buena parrilla en este 18. Y qué mejor que hablar con la gente de Ganadera Río Bueno que nos van a enseñar qué y cuáles son los cortes que realmente necesita para hacer la parrilla, también el cerdo, a lo mejor vamos a hablar de todas las carnes para que usted esté bien instruido. Pero sabemos que también un buen asado viene de la mano con un buen pebre. Los hemos hecho varias veces aquí en Carlos Cocina, pero esta vez quisimos innovar, nos fuimos al norte y también a la sexta región. Nos inspiramos en productos que son de ahí, la papaya y la quinoa son los protagonistas en estos pebres aquí en Carlos Cocina. Lo primero que vamos a hacer es poner una base de tomate, que yo les recomiendo. Si no encuentran tomates bien maduros o de calidad, todavía en septiembre, es licuarlos y tomarlos como base. Vamos a hacer una base para estos pebres que nos puede servir, la verdad, para cualquier pebre. Cortamos en trozos gruesos con cáscara y licuamos. Voy a sacar un poco de agua y la base será agua, vinagre, un toque de jugo de limón, sal, ajo y ahora sí los tomates. Licuamos. Si queda muy líquido, todo lo que tienen que hacer es agregar más tomate hasta tener una suerte de pulpa bien concentrada. Sacamos el licuado. Ahí, que quede bien licuado, saco la mitad, la otra mitad en este otro bol. Y la primera opción, vamos a poner pimentones rojos, cebollín, ají verde, papaya y cilantro. Vamos a poner también, opcionalmente si quieren, unas hojitas de albahaca. No mucho, porque ya tiene bastante sabor y si no, le apagamos el sabor a la papaya, que es la que queremos ser la protagonista. Aceque de oliva. Un homenaje, por supuesto, a la serena. Este va a ser nuestro pebre serenense. Tenemos lista la primera opción de nuestro pebre dedicado a la serena. Y la segunda, nos vamos a ir a la sexta región, donde se produce quinoa en nuestro país. Y tengo ya la quina cocida. Esta quinoa es de una cooperativa de paredones, en la sexta región. Ponemos la quinoa, la mezclamos con el tomate. Incluso esto podrían hacerlo, si le ponen harta a quinoa, pueden ocuparlo casi como una ensalada. Vamos a poner cebolla blanca. Cilantro. Y ponemos pasta de ají. Aceite de oliva. Y el tomate le va a dar un sabor maravilloso aquí, porque ya está licuado. Y miren lo rápido que hemos hecho un pebre. Y vamos a terminar poniéndole un poco de sal nortina, que tiene, este viene con aceitunas, limón de pica y un poquito de merken. Y por supuesto sal sureña de cahuil, con ajo, comino y merken. Los ponemos en pocillos. Cortamos un pan. Ahí lo caminan bien, lo pueden tostar si quieren, o simplemente así para que el pan absorba los jugos del pebre. Recuerden que los pebres pueden tener identidad del lugar de donde sean. Y hoy nos hemos inspirado en la sexta región y en la cuarta. Lo veo aquí, en Carlos. Vamos a hacer nuestra ensalada chilena, inspirados en el norte. Y para eso, ocupamos cebolla blanca tradicional, cortada en pluma. Yo la prefiero no tan gruesa. Siempre es bueno tener un cuchillo grande para hacer esto. Ponemos la cebolla. Ahí. Y para que quede no tan fuerte, ponemos azúcar. Ahí, abundante. Y también sal. Y ahora lavamos. Lo que tenemos que hacer es sacar y apretar. Soltamos bien. Y pasamos por colador. Y ahora enjuagamos. Ponemos un paño. Y, aunque no es tan necesario hacerlo, pero si quieren, para que vuelva un poquito la crocancia, le doblamos la cebolla ahí y la secamos. Y ahí ya tenemos la cebolla lista y bien seca. Ahora, que nos falta el tomate. Cortamos gallitos de tomate. Tenemos listo nuestro tomate cortado. Lo reservamos ahí. Y ahora vamos a poner queso de cabra. Ahí un trocito. Y si el queso de cabra está bien maduro, yo les doy una alternativa que lo hace muy atractivo. Es cortarlo en cubos. Y lo pueden poner un poquito sobre la parrilla. Para que quede ligeramente tostado. Y si no, pasarle un soplete si tienen. O inclusive llevarlo al horno en la parte superior. Hasta que quede bien doradito. Prendemos el soplete. Ya tenemos todo. Tenemos la cebolla. Vamos a mezclar el tomate. Ponemos también aceitunas negras. Ponemos un toquecito de jugo de limón. Cilantro. El queso que habíamos sopleteado. Aceite de oliva. Y mezclamos bien. Lista nuestra ensalada. No le pongo sal porque tienen bastante sal las aceitunas. Es lo sabrosa que se ve. Un homenaje al norte de nuestro país. Con estos buenos productos como son las aceitunas. Y el queso de cabra. Como terminamos. Ponemos un poco de ají verde. Ahí está nuestra tradicional ensalada chilena. Impirada en el norte. Recuerden que la digestibilidad del queso de cabra es mucho más fácil que el de vaca. Así que les va a caer mucho mejor esta ensalada. Una buena alternativa para acompañarlo con una parrilla o con un pescado a la plancha en estos días de festividades. Lo veo aquí en Carlos Cocina. A la vuelta de comerciales vamos a estar hablando de las carnes, cómo elegirlas, para qué sirve cada corte. Algunos cortes que son más dúctiles, que nos pueden servir para varias cosas diferentes. Lo vamos a hablar con Nicolás Toro. Él es propietario de Ganadera Río Bueno. Nos va a contar, fue el fundador y nos va a contar la historia de la empresa y también la calidad de las carnes que necesitamos para este edificio. Al principio del programa hablábamos de que estamos adelantándonos al 18 y que queremos hacer buenas salsas. Ya hemos hecho pebre, hicimos una rica ensalada, pero también queremos hacer buenas carnes. Y qué mejor, para hablar de buenas carnes, carnes de calidad chilena, está con nosotros Nicolás Toro. Él es fundador y dueño de Ganadera Río Bueno. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Carlos Cocina. Gracias por compartir con ustedes. Bueno, la verdad que, como decías tú, Ganadera Río Bueno comenzó en el año 85. O sea, por lo tanto, casi 30 años ya. 30 años, están celebrando. ¿Y cómo se inicia el hacer esta? ¿Partieron con una carnicería primero? Bueno, se inició por deuda, para ser bien claro. Yo trabajaba en el matadero de Los Valledores y yo le vendía carniceros. Le vendía. Ese era mi trabajo. Yo partí de cajero. O sea, yo en esto partí de cero. Cero. Cajero en Los Valledores. Una persona que comercializaba vacunos. Pero tenía ganas de surgir. Así que empecé a vender en vara con el tiempo. Y unos carniceros me quedaron debiendo. En la estación central. Salvador San Fuente, 2847 al llegar a Bascuñano. En ese lugar debían. En ese lugar estaba la deuda. Y ahí comencé yo por deuda. Yo estaba bien con lo que hacía. A mí era bien. ¿Y la carnicería de cocinares? Y la carnicería la tomé. Primero me preocupé de tomar el arriendo del local. Ah, no podemos pagar. Si quiere le dejamos la carnicería. Claro. Y después las máquinas, que también las debían. Así que también hablé de las máquinas. Conversé con él. Dije yo le pago las máquinas. Pero traspásenme todo. Así que así comenzó. Y por lo tanto cuando comencé no fue fácil. Cuando uno empieza en un negocio que no está ahí 100% difícil. Pero con el tiempo lo fui mejorando. Tengo aquí un cuestionario. Porque yo creo que usted hoy día sea el carnicero amigo. Le voy a ir preguntando sobre algunos cortes para que nos vaya diciendo. Y el primer corte que vamos a ocupar hoy día, vamos a ocupar entraña. Un corte que antes nos ocupaba mucho, ¿no? No, la entraña la verdad que no existía en el mercado. La entraña era en regalía de los matarifes. Se le llevaba el matarista a su casa. El matarife era en regalía. La entraña, el pollo barriga, que es una carne exquisita para el jugo. Hacerla la cacerola exquisita, muy jugosa. Y la cola. El rabo, la cola. La cazuela de cola o la cola jugo. Y el día casi no se encuentra la cola. Claro, porque la gente ya hoy día la conoce. Los clientes la conocen y la consumen mucho. Además que son cortes relativamente económicos. Nicolás, queremos empezar a cocinar y vamos a hacer esta entraña. La vamos a hacer obviamente a la parrilla con un toquecito de sal. Pero quiero que vean lo que le vamos a poner arriba para que quede más sabrosa. Miren, están. Y tienen un color más oscuro. Tengo listas las entrañas. Una cosa importante es que la carne, antes de ponerla a la parrilla, recuerden que esté a temperatura ambiente. Y con respecto a las entrañas, yo les recomiendo con un cuchillo pequeño, sacarle el exceso de grasa y sobre todo las tiritas que trae entre medio, que son las que le dan esa cosa un poco amarga a las entrañas en ocasiones. Así que en la medida que se las saque, va a quedar más sabrosa. Y ahora, vamos a ponerla sobre una parrilla que ya esté caliente. Bueno, aquí tengo yo aquí. Y, ¿qué le vamos a poner a ella? Un poco de aceitunas verdes. He comprado unas bien pequeñitas. La mezclamos con esta salsa de tomate, que es solo pulpa de tomate. Agregamos hojas de hierbas frescas o un poco de orégano. Un poco de albahaca, que cortamos grueso. Pimienta. Un toquecito de merken. Y queso chanco. Separamos las láminas. Y lo vamos a poner sobre la carne. Y ponemos el queso encima. Se funde el queso rápidamente. Que quede bien a punto. La sacamos del fuego. La ponemos sobre una tabla. Ahí. Y ahora, la cortamos en porciones individuales. Que quede bien a punto en el centro. Tiene que quedar la entraña bien rojita. Eso no se pone media dura. Las orillas quedan más quemaditas, pero eso está bien. Y esto puede ser un plato de fondo o un rico picoteo. Miren el color que quedó. ¿Y por qué se paró así? Porque ahora la llevamos a la mesa. Ponemos la salsita con las aceitunas encima. Y esto es una buena alternativa. Para los que estamos ansiosos con probar los trozos grandes de carne o el pollo que se demoran más. La entraña siempre va a ser una buena aliada al minuto del picoteo. Un picoteo muy rico, sabroso y fácil de hacer que veo aquí en Carlos Más. Ahí está esa entraña. Fácil de hacer. Demora poco tiempo la entraña. Muy poco, pero es delgadita. Entonces es fácil de hacer. Vamos a seguir conversando de buenas carnes con Nicolás Toro a la vuelta de comerciales. Porque vamos a hablar específicamente de cuáles son los cortes que usted necesita para ir a comprarlo. A lo mejor este fin de semana antes del 18 de septiembre. Estamos de vuelta y seguimos haciendo Carlos Cocina aquí en la pantalla de CNN Chile. Hablando de buenas carnes y para eso estamos hablando con el boss de ganadera Prigo Bueno. Muchas gracias Nicolás por seguir acompañándonos. Y ahora sí nos cambiamos de locación para hablar de los cortes de carne. ¿Recomendaciones para estas fiestas de 18 de septiembre? Bueno, ojalá carne fresca. Carne de novillo. La mejor carne queda mejor asado. Pero ¿cómo detecto eso? Porque hoy día se ocupa mucho del vacío y el vacío también dicen que sirve. O sea, una carne ¿cuánto estaría óptima para el consumo? Porque se habla que incluso 30 días de maduración sería lo adecuado. Al vacío pueden ser 90 días máximo. Pero carne vara fresca yo creo que una semana de maduración está bien. De novillo como esto que tenemos acá. Desde que ha sido faenado hasta el consumo una semana mínima. Ahí no afecta la calidad. Ya más días se pueden... ¿Y ustedes hacen eso? ¿Tienen las varas completas y las dejan madurar? Las dejan madurar en las cámaras de las plantas que favenamos que son en curicoy y en fricosorno. Ahí favenamos nuestros vacunos. Así que ahí maduran. ¿En qué cosa debería fijarse en la calidad de la carne? Porque siempre si es majadero uno lo repite pero a lo mejor es bueno igual decirle a la gente. Yo creo que es bueno que se fiquen en el color de la carne. La carne tiene que ser rosada y la grasa blanca marmoleada. ¿Qué corte tenemos aquí? Este es lo movetado. Un excelente corte. Es un corte que la gente lo consume demasiado, mucho. Ahora es un corte un poco caro, ¿no? Exacto. El de los más carros. Pero acá tenemos un corte que vale la mitad de este. Y es bueno. Y este es un regalón, el regalón de los carniceros, asado del carnicero. Asado del carnicero. Claro, es un corte espectacular que es blando, sino que hay que... Pero ¿cómo paga la tela? Porque hay gente que también le queda un poco sacarle de repente, limpiarlo mucho o no es tan... Esa telita hay que sacársela, la tela. Esta tela, claro. Esta tela se saca, hay que tratar de sacarla. Dejar solamente carne. Es la grasa blanca la que uno debiera dejar para el sabor. Exacto, sí. Y es un corte económico. Es un corte que yo lo recomiendo. Asado del carnicero. ¿Cuesta encontrarlo o es un corte...? No, esta. No, esta se encuentra. Y este es más solicitado en los mohetaos. ¿Y de las carnes que vienen del Brasil también? ¿Cortan igual? Igual. ¿Hacen los cortes que se necesitan para...? Y el asado famoso de los brasileros es la picaña. Que es la punta de ganso que viene de la concibada. La punta de ganso, claro. ¿Y la que se consigue en Santiago, en Chile en general, la punta de ganso es nacional? Es nacional, sí, exacto. La importada no llega. Solamente en los camiones de vacío. Cuando llega uno importa también, ahí viene el corte. Pero hay un pequeño porcentaje. Pero es muy poco, ¿no? Se lo se queda siempre en el mercado brasileño, que lo demanda mucho. Oye, este es uno de los cortes que a mí más me gusta. Súper dúctil es la palanca. La palanca que tienen mucho cuidado al prepararla. Hace un corte vuelta y vuelta. En la parrilla. Se pone y se da vuelta. Pero ¿sabes qué? Yo creo que quien nos esté viendo y tenga un departamento, siento que esta es una carne ideal para el departamento. Sí. Ah, porque la hacen sobre una parrilla de repente a gas o eléctrica, se demora poco tiempo. Es bastante magra. Oye, y una cosa que yo no sabía, que lo leí en la información tuya que me mandaste, que era el palacarbonate, abuela. Exquisita, exquisita, es que es rica. ¿Costa cubitos palacarbonate? Claro. Y es blanda, jugosa, pero tiene que estar, no que se seque. Porque si en la parrilla se les pasa de cocción, se complica. Oye, y esto que, lo que tú nos contabas antes, que era un poco que nadie lo consumía mucho, ¿de dónde aprendimos a comer la entraña en nuestro país? La entraña empezó a quedar acá porque era un corte que no existía, como decías, que se lo llevaban los matarifes. Y ahora se está consumiendo demasiado. Es un corte sobre todo para compartir antes, antes del asado, antes del loco vetado, esto, en cortes pequeños, en tiritas. Oye, además poniéndole sal gruesa al final, eso me gusta mucho. Ponerle no sal al alante. Vamos a seguir cocinando y es el minuto de hacer el postre. Vamos a hacer una mezcla entre mote con huesillo y compota con fruta deshidratada. Amén. Tradicionalmente, el mote con huesillo, podemos hacerlo con mote crudo y hervirlo o comprar este mote que ya viene cocido. Me gusta porque viene bien al dente. Está bien. Y tenemos aquí huesillos, pero que en este caso son orejones porque no vienen con el hueso. Así que si de repente ustedes quieren hacerlo y comerlo de forma más rápida, también hoy día en el mercado lo existe. Pero para hacerlo más entretenido, con mayor sabor, tenemos estos damascos deshidratados que le dan mucho sabor y dulzor. También unas pocas pasas y manzanas también secas que le van a dar esa cosa un poquito más de compota. ¿Qué necesitamos para hidratar todo esto? Primero, condimentar con cáscaras de naranja. Pueden ser también clementinas que están buenas aún. Y yo les recomiendo hacer, saborizar primero nuestro caldo, naranjas, también limón, canela en rama y ponemos un poco de stevia para repostería y endulzamos este caldo. Vino blanco. Lo dejamos que hierva durante unos 10 minutos más o menos. Y ahora sí, es más fácil, siento, sacar previo la canela y las cáscaras para que no aparezcan después entre medio la fruta. No a todo el mundo le gusta. La sacamos ahí completamente y ahora sí, es minuto de hidratar la fruta. Y en ese sentido, hay que tener un cierto orden. Primero, los orejones, que se demoran un poquito más en hidratarse. Bien, seguimos con los damascos. Cinco minutos y agregamos el resto de la fruta. Ahora sí, las pasas y la manzana. Mientras se termina de cocer la fruta, tengo mis vasos para mote con huesillo. Y lo que hay que hacer es poner entonces el mote abajo, tres cucharaditas más o menos por vasito. Vamos a mirar cómo va la fruta. Una vez que ya está hidratada, la apagamos porque no queremos que se nos desarme de más. Yo que les quiero mostrar, miren cómo crece el volumen. Y en el caso de estos grasnos deshidratados, miren cómo quedan de grande. Así que ojo con la cantidad de fruta que ponen. Esto nos va a durar para mucho tiempo, lo pueden guardar. Lo dejamos que se enfríe y una vez frío, lo ponemos en los vasos. Ya está frío y lo pueden servir directamente, lo pueden llevar al refrigerador y sacarlo al refrigerador bien helado. O simplemente agregar incluso en este minuto un poco de hielo. Manzana, duraznito, pasas y un damasco. Las pasas siempre tienden a irse hacia abajo. Rescaten las de la parte inferior de la olla. Y terminamos, opcionalmente si quieren, poniendo unos cubitos de hielo. Siempre va a ser rico un mote con huesillo fresquito. Y nuestros colores patrios. Un poste tradicional chileno en estas festividades que vio aquí en Carlos Cocina. Oye, hemos hablado, y estamos muy pitugos hoy día. Habríamos hablado de puros cortes que están, bueno, toda la carne está cara, lamentablemente. Pero, ¿hay alternativas más baratas para la parrilla? Por supuesto, no toda esta cara, porque tenemos el abastero. Un corte muy bueno, mucha demanda. ¿Cómo recomendarías comer un abastero? Tal vez menos cocido, ¿no? La carne tiende a ser más tierna en la medida en que no se cocina tanto. Exacto, eso digo yo, porque al recocerla mucho, al azarla demasiado, se seca la carne. Se pone más dura, entonces tiene que estar... Entonces sería el abastero, ¿qué otro? Sobrecostilla. ¿La sobrecostilla? ¿Y cómo hacer la sobrecostilla? La sobrecostilla es como uno quiera la prepara, es muy noble. Sí, sirve para todo también. Todo, 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 todo. Oye, guachalomo, siempre nos pregunta la gente, ¿guachalomo sirve? ¿Es muy re duro guachalomo? Guachalomo es como para la cacerola. Más para la cacerola. Cacerola seguro. Y el asado de tira, nombrado la asado de tira, también es un corte exquisito. El asado de tira se consume mucho. Pero el asado de tira es barato, depende de la variedad, parece, del vacuno, ¿no? No, es un corte... Porque uno ve de repente unos asados de tira que están de fuera de Chile y son re caros. No, no, no. Yo, por ejemplo, el asado de tira que yo tengo vale la mitad del lomo de tira. Bueno, el 50% de esto. Entonces es un corte económico, el asado de tira. Recomendaciones también para el asador, tener un termómetro, ¿no? De repente uno cree que eso es muy norteamericano, ocupar un termómetro al minuto de hacer carne. Pero realmente cuando quieren hacer la carne bien a punto, si le ponen un termómetro y tienen 70 grados, en el núcleo, en la mitad de la carne, van a tener una carne súper al fuego. Yo siempre lo recomiendo. Y no pincharla, ¿no? No, no pincharla, que no pierda jugo. Y no que no se arrebate, vuelvo a repetirlo, que no se arrebate. Un fuego muy fuerte, se arrebata la carne. Oye, y para terminar, siempre se agradece el buen costillar que en esta ocasión no viene picante, uno lo podría preparar con merquén. Este es muy masivo el corte, este costillar la gente lo consume tanto, demasiado. Y es un corte baratísimo. Esto es económico. Y es rico la costillita. Son cerdos de seis meses. Seis meses. Esto es blando, sabroso, jugoso. Excelente corte. Oye, y lo que no nos puede abandonar nunca, aunque no coman tanto, pero vamos a recomendarles solo, vamos a dar permiso para el 18 de septiembre, la buena longaniza. Longaniza. ¿La hacen ustedes también? 3.000 pesos al kilo. 2.999 el kilo longaniza es barato. Sí, el problema es que nos comemos una empanada, nos comemos un choripán, y después partimos con el asado. Entonces ya partimos con el doble. Pero bueno, en fin, a cuidarse durante esta fiesta también es bueno. Pero que lo pasen bien, disfruten, la vida es ahora. Como en buen asado. A comer buena carne. Nicolás, ha sido un agrado tenerte, y te tenemos regalos de nuestros auspiciadores. Queremos que te lleves a tu casa y compartas con tu familia, que ya hayes, para que disfrutes la vida. También tenemos un regalo de Juan Valdés, el mejor café del mundo, para que también lo disfrutes en tu campo, porque ya se ve ahí cerca de los nogales. Y Daily, si es dulce también, para que el goce un poquito la vida. Muchas gracias. Bueno, así, ojalá me inviten más seguido. Con todo el regalo. Oye, bueno, ha sido muy interesante, muchas gracias. Ya saben, ahí están todas las recomendaciones de todas las carnes, así que vaya, hágase amigo. Ahí dicen que hay muy buenos carniceros en Ganadería Río Bueno, o vaya a la carnicería de su barrio, compre los cortes con anticipación, y también según el presupuesto que ustedes tengan. También recuerden seguirnos en las redes sociales, carlo-bajococina. Subimos todos los días la receta para que ustedes las tengan. Y les quiero pedir una cosa más, sigan aquí en la compañía CNN Chile. Gracias.